Bienvenidos a un programa más de Sport & Golf El 150, eso significa que llevamos más de 3 años en esto y soy la verdad tremendamente feliz por ello Comentarles más cosas, que estoy acompañado, bueno, les desearles feliz año lo primero Porque es el primer programa del año, les desearles feliz año a todos En especial a ustedes que nos siguen desde hace muchísimo tiempo y a los que nos siguen recientemente Y por supuesto desearles feliz año, y empiezo por las señoras A Ana, que ya nos ha acompañado en otro programa, ¿qué tal estás? Desde Guatemala ¿Qué tal, Mariano? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz año a todos Y a Carlos Vélez desde Panamá Saludos amigos de Coaching, Golf Radio y Televisión Desde Ciudad de Panamá Saludos cordial y deseándoles a todos un feliz año Que de verdad que lo va a hacer, ¿eh? Yo estoy seguro de ello Ana Martínez, que es de Golf Design Ah, Design Vale, casi a ti Y Carlos Vélez, que es un tuitero de pro Que nos tiene mareado con todos los datos y con toda la exactitud que da en su Twitter Y que se ha hecho un hueco muy importante además en el mundo del golf Me tomó, no sé si luego lo contaré, me tomó el pelo y además le creí El día 28 de diciembre, eso no tenemos que contarlo Oye, ¿qué me podéis contar aparte de la broma que me cascó Carlos, que la contamos al final? Te vas al LAC, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que es un retago para República Dominicana Bueno, es... Yo grababa un torneo el otro día aquí en Golf Adaluz Que nos habían contratado Greenside Golf, que es una excelente compañía Y que da... no da premios de plástico Da premios así de grandes, ¿eh? De esos que merecen la pena ganar Y noches de hotel y cosas de esas, pero semanas completas Y el ganador de Scratch fue un chaval joven español Y por puntos fue un venezolano Y va a participar en algún programa Y yo le decía, oye, esto, quiero que participes en un programa Hablando del LAC Me dijo, ¿y eso qué es? Oye, ¿ese es el ambiente que hay en el mundo del golf latinoamericano? ¿No? No Andá, acaba de salirnos un cartel No sé por qué De Alejandro Loperi Diciendo que ya arreglaron Que ya lo pudo... Ya lo arregló Pues vamos a ello Le voy a unir a la llamada, si os parece Sí, sí, está bien A ver si nos sale hablando Y ya le tenemos Y... Pues contarme, contarme ese tema del LAC Porque aquí no se conoce mucho, pero... Es que yo pienso que ese es el principio de todo Porque también me di cuenta En el programa anterior que grabamos con el amigo Rodrigo Que estando aquí en América Y teniendo un programa de golf Tampoco sabía que era el LAC Tampoco sabía que era el LAC Para que las personas conozcan imágenes en Europa, ¿no? Y acaba de entrar ahí Alejandro Peric Nada más y nada menos A ver, di algo No se te oye bien No se te oye Creíamos que había conseguido resolver el problema del sonido Pero parece ser que no Ha habido un momento que se oía un ruido de fondo No sé por qué Bueno, tenemos el día ciago Este día 3 de enero Está agafado para los temas de la informática Pues nada Bienvenido a Coaching of Radio y Televisión Adiós, ha sido un placer Pero no será porque no lo llamaste tú, María Ah, tú lo acabaste de llamar, ¿no? Sí, él ha entrado Se ha unido la conversación Y como está, se ha ido Bueno, pues nada Le dejamos aquí Y si dice algo, pues Ha salido Dice que ha salido Ok, dale, vamos Pues nada, estábamos hablando del LAC Y completamente en directo esto Y este chico me sorprendió Es venezolano Es un jugador de Handicap No es plus Pero es Handicap 0.8 O 1 Y no conocía el LAC Y es algo que también me ha pasado Con más de un jugador latinoamericano Afincado aquí No afincado allí Bueno, hay que tomar en consideración Que es un torneo que tiene solo 5 años En el formato que está jugando ahora Entonces, tal vez por eso No es muy conocido También hay que tomar en cuenta Todos los aspectos del golf en Latinoamérica A nivel amateur Es una comunidad muy pequeña Muy reducida Y que realmente ha costado mucho el apoyo Que hasta ahora está teniendo Y es ese tipo de torneos Con los premios Y motivaciones que da Es el que se esté dando a conocer Acá en Guatemala Te digo Los últimos 3, 4 años Creo que han ido los mismos participantes Ha variado en 1 o 2 Participantes No los mismos Que son los campeones nacionales amateurs Desde los últimos 10 años Entonces De los últimos 10 años, claro No han habido cambios Entonces A nivel comunidad golf en Guatemala Sí sabemos del torneo Sí sabemos quiénes van Porque son los mismos que nos representan En el centroamericano En el AC En el nacional Bueno Es una comunidad pequeña La de la guatemalteca ¿Verdad? Sí No solamente Pero lo interesante Es que no solamente en América Sino en Asia También se realiza lo mismo Porque Lo extraño es que Europa no se ha considerado para eso Porque de Asia Y de América Sale un representante De Latinoamérica Para participar en el En el máster Es extraño porque Europa no ha sido considerada Sí Extraño porque También entre los premios Está La posibilidad De clasificarse Al Open Claro Al Open Exacto Exacto Es correcto Es lo más extraño Sí Yo recuerdo Que cuando conseguimos La primera acreditación Que la conseguiste tú Nunca habíamos tenido Una acreditación Coaching o radio Y televisión Internacional Y la consiguió usted tú Para el LAC Del año pasado ¿No? Del anterior El año pasado En Panamá El antepasado Porque ya fue en el 19 Del antepasado Efectivamente El 2017 Venía desde el máster de Augusta O sea Las direcciones de correo Eran del máster de Augusta O sea Estamos hablando De una organización Bien montada Y centrada Pues eso El máster de Augusta La ERANE Y la Asociación de Golf De Estados Unidos Son los tres Que auspician Este evento Lo cual me sorprendió Una barbaridad Y evidentemente Es por algo ¿No? Porque al fin y al cabo Se está buscando Y se ha encontrado A un Niemann Que juega de dulce Y que Y que ya está Entre los 10 O 20 primeros del mundo Después de De nada De haber pasado dos años Desde aquel torneo ¿No? Y también Que le da la oportunidad A los jugadores amateurs De poder jugar Con jugadores profesionales Vivir la experiencia De jugar en Augusta De verse ellos mismos A qué nivel Están en relación Con esos jugadores Y Porque no todos Necesariamente Entran al profesionalismo Sino que Siguen de amateurs Algunos decidirán De cómo les va Si pueden dar el saldo Al profesionalismo ¿No? Que es lo que pasó Con Niemann Claro Eso es muy interesante Lo que mencionas Carlos El evaluarse El nivel Ya con Niemann Ya vemos que los amateurs De Latinoamérica Pueden competir A cualquier nivel Y Niemann No fue un golpe De suerte Niemann Ha ganado uno Otro Top 10 Top 10 Top 10 El chico Llegó Y se quedó Y ahí va a seguir Y muy joven Porque tiene 18 O 20 años No tiene más ¿Qué más es para jugar La de Niemann No es Cuando él se Tartoy es físicamente Porque todavía Es un joven O sea Cuando él Tome ya un cuerpo De adulto Ya Yo pienso Que ahí es donde Va a reventar Hace unos días Leí una información Sobre la Federación Chilena De los números En Chile Lo que está cambiando A nivel industria Me interesó mucho Claro Porque en el último año Se incrementaron En 16% Las salidas De todos los campos Claro Es un ejemplo Es un ejemplo Sí Hay 11% De incremento De membresías En los campos O sea La gente Está interesándose En el gol El efecto Neiman Está claro El efecto Neiman Por supuesto Y está empezando Primer año Del efecto Neiman En forma general El gol chileno Ha despegado O sea Hay jugadores En el European Tour Hay jugadores En el Challenge Tour Están jugando En el PGA O sea Ya el gol Se está viendo A otro nivel Y como hay televisión Ahora transmitiendo También Hay como más atención Pienso yo El problema Quizás en Chile Es el asunto De que Es muy elitista Todavía En clubes No hay tantos Campos Públicos Pienso que Es una de las razones Que también puede Que no No despeguen mucho más Pero ahí va Ahí va Muy buenos jugadores De los 5 De los 4 LAC 3 se lo han ganado A ellos Si no se La verdad es que Los entendidos En el tema Del LAC Sois vosotros dos De los 4 LAC Se han celebrado Ahora mismo 3 se lo han ganado Los chilenos Matías Domínguez Tomás Gana Y Joaquín Niman Y el único Que no ha sido chileno Ha sido Paul Chapman Que es de Costa Rica Costa Ricense Pero también Es interesante Algo Algo Que me gustaría Que analizáramos Ningún chileno Que yo sepa No sé si se me ha pasado Alguno Mucho menos Un costarricense Que en costarricense No hay ninguno Con estatus De jugador profesional En el PGA Y tú Latinoamérica Mucho menos En el web Está Benjamín Alvarado Pero no ha ganado Y está jugando Ahí Que atendá Estatus Y Odacio León Si Si Pero yo creo que Benjamín si llegó Al PGA Tour Latinoamérica si No Al PGA Tour Al de arriba No llegó No creo Yo tenía Entendido que si No sé Vamos a hacer una cosa Lo consultamos en los móviles Y seguimos hablando En un momentito Yo antes recordar Que Que bueno Que vuelve la temporada En el Guadalpí Manús Que todavía no puedo decir Los invitados Que salen ahora Dos programas Que hemos grabado En diciembre Y que les va a encantar Con Isidoro San José El lateral Del Real Madrid Un encanto de persona El ex lateral Del Real Madrid Y Y el tronco madaleno Que Que no fue Durante mucho tiempo Jugador del Madrid Porque estaba Carlos Santillana El famoso Carlos Santillana Que le cerró el paso Y tuvo que jugar En el Sevilla Dos programas Entrañables Porque son una bendición De personas Y cariñosísimos Y nos lo hemos pasado Muy bien Y se va a notar Se va a notar Jugamos Jugamos la caidesa Un campo precioso A orillas del mar En Cádiz Y que está Hábilmente preparado Para que siempre Tengas el aire En contra Se lo recomiendo Sufres mucho Muchísimo Jugando a la caidesa Y Guadalpí Manus Tres restaurantes La Brasserie Las mejores carnes Y pescados De Málaga Y de toda La Costa del Sol La Tratoría El Mare Donde Mañana sale La segunda parte Del programa Con Pepe Carcelén El ex entrenador Junto a José Antonio Camacho De la selección española De fútbol Y de la China Y de la de Ghana Que hace una pizza Con mi hija Se van a divertir También con ella Y el Hatame Que está cerrado ahora Y que hasta marzo No vuelve Porque es un restaurante A cielo abierto Volvemos Volvemos ya mismo Y les sigo contando cosas Chao Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar Al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta El último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greensidegolf.com O en el teléfono 949-870-170 En el corazón En el corazón De la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo Aquí estamos Gracias por seguir los consejos Gracias por seguirnos Hemos subido A 535.000 personas Ya lo No me da tiempo Ni hacer la presentación Cambian ustedes Tan deprisa Y cada vez son más Que trabajo muchísimo Y no llego Lo tengo que decir Así que a finales del mes Haré la actualización Y 164.000 seguidores En redes sociales Muchísimas gracias Les recomiendo también Que vean un programa Que es de uno De nuestros patrocinadores De Green City Golf Un organizador De torneos Que es una manera distinta Del concepto De torneos Y que realmente hace Yo creo Los mejores torneos Ahora mismo Que se pueden estar haciendo El próximo No sabemos cuándo va a ser Se habla de marzo Se habla de abril Ya les mantendrán formado Pero el programa Curiosamente 149 Está dedicado Precisamente al torneo Que se jugó en Valdeluz Y que contó Con una participación Muy muy grande Y que merece la pena Que lo vean Ya lo han visto Cerca de 5.000 personas Y lo han oído 23.000 Pero espero que lo sigan viendo Porque les va a gustar Y así conocen más a fondo Green City Golf En Valdeluz Un campo del cual Yo soy abonado Y es un campo Extraordinario Y donde quiero jugar Esta semana Si es que todavía estoy a tiempo Estamos en jueves No sé Pero si no El lunes Me voy a jugar Merece la pena 18 hoyos Con un diseño estupendo Y es un falso fácil Dices Uy que bonito Que fácil Que sencillo Y te llevas 15 En el morral Con mucha facilidad Eso sí No pierdes bolas O no pierdes muchas O no pierdes muchas Yo acabo de comprar El Ebay Por si de caso Esto Cuéntenme Señoras Señores Cuéntenme Estábamos hablando Yo comentar Que hay un jugador Que me ha sorprendido Que es de Islas Caimán Y que además Está muy bien clasificado En el mundo Del golf amateur Latinoamericano Y mundial Justin Hastings Que por supuesto Es El El Anglosajón Del torneo Porque Tiene 15 años Nada más Por supuesto No creo que hable español Porque en Islas Caimán Poco Y O sí No sé Yo no la conozco Islas Caimán Yo tampoco No estaba ahí Pero desde luego Los apellidos No son de Pontevedra Eso está claro Ni tampoco Ni de Panamá Ni de Guatemala No tiene pinta Ni el nombre Ni el apellido No Pero aquí Aquí no juegan Los nombres Mariano Lo que van a este torneo Son los mejores Que hay aquí En Latinoamérica Sí No, no Lo que me sorprende Es que algo tan pequeñito Que es Islas Caimán Este también clasificada Te voy a decir Por dónde viene el asunto El asunto viene por Chile México Perú Probablemente Tiene muy buenos jugadores Sí Me gusta Me gusta mucho Hay uno en Perú Que hace rato Lo vengo siguiendo Que es Juan Perico Creo que es Muy buen jugador Aquí en Panamá Lo hizo muy bien también No No dudes tampoco De Costa Rica Tiene al número 49 En el ranking mundial Ahora mismo Luis Gagne Es el mejor clasificado Latinoamericano Ahora mismo Tiene a Paul Chaplet Tiene a Álvaro Ortiz Que jugó aquí en Panamá Y puntió los tres primeros días Lo mató el calor Ya Chaplet jugó allá En Casa del Campo Y ganó Tenemos a Tomás Gana Que ganó aquí en Panamá Que también va Va Matías Domínguez También que ganó En Argentina Ni de argentinos Ni de colombianos Que me ha sorprendido Mira que eso es lo raro Los argentinos No han descollado Mucho en el Tampoco Los colombianos Que es lo que más me asombra Porque en el área De Sudamérica Los colombianos Están muy bien organizados Y tienen buen gol Pero no Tampoco ha sido así Entonces Que era una Argentina y Argentina Son potencia Sí, pero Sin duda Uno de los mejores de ellos Ahora ha saltado El profesionalismo Así que no va a participar Aquí en este torneo Ellos tienen un par De jugadores ahí Que lo han hecho bien Pero siguen siendo Los chilenos Los chilenos Los dudos En el campeonato Comienza el 17 de enero Termina el día 20 Y tú vas a estar allí Acreditado Desde el día 14 Se vas a estar ¿No? Sí, espero que sí Volviendo por A ver en playas Ah, vale El día 14 Estarás en la playa El día 17 Ya veremos ¿Por qué crees Que yo me voy El 14? Bueno, está bien Estaba recordando La clasificación Niemann Ortiz Rivarola Birk Ugur Ese, ese, ese Rivarola Exacto Ahí estaban Las primeras posiciones En mayo Creo que es el otro Argentino Que son los dos Los dos fuertes de ellos Venezuela también Tiene a A García Que ha estado Muy bien también En los torneos Y tienen a otro Jugador que Torres creo que es Que también Hizo muy buena Presentación en el Último LAC Los mexicanos Son supuestamente Los que deben Con Álvaro Ortiz Y Más que todo Álvaro Ortiz Que fue el segundo Aquí empatado Con Con Niemann El día Cuando ganó Totogán Acá en Panamá Y lo hizo también Bien allá En Chile Estas son las Ficias suertes Sí, aquí Yo te informaré En qué parte De la ambulancia Viene el ¿Cómo se llamaste? ¿Te me hiciste? Ortiz No, no, no Te he perdido He pillado tal De la broma El de Islas Caimán El de Islas Caimán En qué ambulancia Vale Lo tendré presente Ya te diré No sé Lo ponen aquí Como una rehabilitación Del torneo Y me ha sorprendido No te creas Que sabía El posicionamiento De las Islas Caimán Y lo bien que habían jugado Los tres únicos jugadores De los que hablan Me ha sorprendido Puede ser Trásito estos jugadores Juegan en universidades Norteamericanas Así que ellos Vienen enfoqueados Eso Sí, la mayoría Porque Chaplet juega Allá en Arkansas ¿Dónde salió este? ¿Dónde los ticos juegan? Pero es que ellos Están estudiando En universidades Y vienen Jugando en torneos Allá intercolegiales El año pasado Hice el puesto 41 Lo estaba mirando Además Aquí hay alguien Que no pasó el corte Que en la época De Neiman Quedó bien clasificado En la época anterior En Panamá Quedó bien clasificado Que es Bertinotti Que ahora está Aquí en Guadalajara Curiosamente O sea Todos están empezándose A mover Desde Desde aquí Desde el LAC Pero Hay una cosa Bueno Que ahí es donde Nos puede ayudar Ana El campo El campo ¿Pero qué no se ve? De Dive Uno de los 100 Mejores campos Del mundo Del mundo El número uno Del Caribe ¿Ah, sí? Es Es el número uno Del Caribe Está entre los 100 Mejores del mundo Orgullosísimos Estamos en toda la firma De que Nos hayan elegido Para repetir Sede Habiendo tantos Países Y tantos campos Que lo que piden Este torneo Decidieron Repetir Sede Es un orgullo Para nosotros Sé que la preparación Allá está A tope Robert Vittel Lastimosamente No nos pudo acompañar Por lo mismo Que está Ocupadísimo Pero nos mandó Muchos datos Interesantes Los Cómo Están preparando El campo Y unos cambios Que hicieron Cuenta Cuenta Sí Les comento Que se invirtieron Las vueltas Del juego Ya no saldan Desde el hoyo Uno Saldan Desde el hoyo Diez Y Eso hace Que el juego Sea muy interesante El hoyo Dieciocho El final Del torneo Va a terminar En un par Cinco De quinientas ochenta y nueve yardas Qué barbaridad O Los O van bien Y se refuerzan O van mal Y tienen oportunidad De águila En el último hoyo O sea Va a estar muy emocionante Va a estar muy Muy interesante Y les comento Que también Todas las personas En casa de campo Recibieron un seminario Hace poco Para estar preparados Con las nuevas reglas De golf Ya que sí Aplicada Las nuevas reglas En este torneo Curioso Por cierto Es verdad Ya hay que empezar A aplicar las nuevas reglas Pero los profesionales No llevan Las mismas reglas Evidentemente Que nosotros Los amateurs O tienen que dropar También desde la rodilla Y esas cosas Estranas Que tocan ahora Esto ya es Las reglas Son todas Esto ya es Todo Entonces ya los Cádiz No sé Yo a mí Lo que realmente mejoró Lo he dicho muchas veces Es esa No sé Os habrá pasado a vosotros Cuando jugáis Que es decir Oye por favor Mírame la bola Ponte detrás Y mírame la bola Eso ya está prohibido Es algo Que no entiendo No sé cómo demonios Si ya perdía bolas Cuando me la miraban Va a ser horrible Cuando se me pongan En un lateral No sé cómo demonios Le voy a encontrar Pero bueno Y el Cádiz Tampoco puede aconsejar En esa situación Es decir Que al fin y al cabo Es el que se coloca Para ver la situación De Bueno Los campeonatos Es distinto Pero para ver La situación De ese golpe Me sorprende esa regla No entiendo Por qué la han cambiado Tendrá un sentido Pero no entiendo El motivo Aparentemente Todos los cambios Han sido Para agilizar el juego Y me imagino Que esa pregunta Era Colócate acá Párate allá Tira acá Para evitar eso Porque hay jugadores Que comienzan A preguntar Y a preguntar Y por acá Y por allá Y no tira Y arregla la bola Y acomoda la bola Y pon la rayita Eso Y acomoda la rayita Esa es otra cosa Que tú lo ves mucho En los torneos profesionales El tiempo Que demora El jugador A acomoda la rayita Se para A ver si va en dirección Por favor Tú pega y punto Tú busca una marca Y pega Si no es la raya La que te va a hacer Te puede guiar Como dopear la bola La graba La bola se volvía a mover Volvían a dopear Esto era fatal Esto era fatal Era un chiste A veces Y sabías que era un lugar Que tenía una inclinación Y que la bola Nunca iba a quedarse quieta O sea Qué locura O sea En parte sí Pero hay unas reglas Que yo pienso Que quizás Han sido como muy Muy para qué O sea Tontería Por lo menos La bandera Digo Esto puede ayudar A que peguen la bandera Quizás La bola no iba a entrar Pero Qué tiempo Voy a quitar Poner una bandera Y quitar una bandera Eso no lo entendí Para qué Corregir Usted que conoce Los dos cebollos Los dos cebollos Los otros siete Los cebollos Porque son soñados Porque son soñados Está en el mar Él solo hizo Él solo hizo Dos cebollos Once cebollos Es imponente Tienes que llegar Muy seguro Nosotros Me imagino Que nosotros Le díamos muchísimas bolas Solo con ver Esos paisajes Y que el mar Este ahí Que el espacio Del green Sea minúsculo Que lo veamos Minúsculo Frente a nosotros En medio del mar Con esas olas Con esos No, no, no Es con ese coral Que está toda la orilla Que por eso tiene Ese es el nombre Diente de perro Por todo el coral Y la orilla Entonces Sí Es Es muy Es muy imponente El campo Y algo que también Muy Que les quiero Hacer ver Es que Se hicieron cambios También En el móvil Y con los árboles Y todo para mejorar Tanto la luz Del campo Las corrientes de aire Y la vista Al océano atlántico Ok Ya vamos Un torneo Más vistoso ¿Hay brisa marina O aire brutal En el campo? Mucha brisa Vale Me imaginaba Eso es un hándicap Siempre En los campos Pegados al mar Claro Bueno Si os parece Hacemos una paradita Y continuamos Menciono Por cierto Dos campos de golf El Río Cerezo El club Río Cerezo A cinco minutos De Burgos Un campo Excepcional Sede El trigésimo Y trigésimo Primer campeonato De España Profesional De la PGA Que yo te contaba Carlos Antes de empezar Algunas cosas Que pasaron simpáticas Y que no puedo mencionar Ahora mismo Muy simpáticas Con los profesionales En aquel torneo Y que es un campo Que merece la pena Jugar Un campo muy agradable Muy agradecido Y complicado Todo hay que decirlo Es complicado Con mucho árbol consolidado Que no sé por qué Está en medio de la calle No sé qué demonios Hacen esos árboles En medio de la calle Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que tenemos Merece la pena Y es muy 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 divertido Y también Cabanillas Golf La bestia Empezamos mal Si le han puesto la bestia Debe ser por algo Tengo algún amigo Que en 18 Hoy os ha perdido 16 bolas Yo mismo En un mal momento Perdí 11 Un día Y Pero es un campo Divertidísimo Y también muy agradecido Porque Si juegas mucho En Cabanillas Golf Cuando vas al otro lado Te parecen fácil En los campos Merece la pena Y además con un buen restaurante También Tanto Río Cerezo Que tiene además Un Un Arrosa Que es un encanto Y Cabanillas Golf Los hoyos 19 Son extraordinarios Y Carlos está deseando Decir algo Que no le voy a dejar Acerca de Lo que me como Está mal Lo estoy pensando Mariano No te preocupes Tú sigues en tu dieta Volvemos ahora mismo Escúchenme los Los mensajes Y tenemos mucho por delante Que se van a divertir No se me vayan Chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Oye, os he dicho que si necesitáis una propiedad Un campo de golf No, un yate no Pero si necesitáis un chalecito Centro 21 en cualquier parte del mundo os lo puede buscar Y específicamente Centro 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Te va a resolver cualquier problema que tengas Para encontrar eso La plaza de garaje que necesitas O el piso de tus sueños En Madrid, en Barcelona Donde también trabajan Y en Marbella Donde trabajamos nosotros Bueno, poco La verdad es que jugar al golf Y hacer programas En Guadalpís Manus Parece trabajar poco Pero no, no Se trabaja Se trabaja Y también comentaros una cosa Dublin House Que llevamos ya Tres años Se van a cumplir Desde el primer programa Que se empezó ahí Dos programas de De fuera de De este estudio O sea, mi casa En Ya van a hacer tres años Dentro de dos meses Y llevamos ya 70 programas Y hay que recordarlo aquí Uno de los mejores sitios De Guadalajara Si no el mejor Para mí El mejor Justo al lado del Ayuntamiento De Guadalajara Que espero Que su publicidad Antonio Alcalde Espero que la publicidad Empiece en febrero Porque ahora Con esto de que nos hemos quedado Sin presupuesto Me habéis dejado sin publicidad En enero Ayuntamiento Que estoy seguro Que volverá Aunque ya no somos sede De la El circuito Digo De La ciudad europea Del deporte 2018 Tampoco El 2019 Lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Dublin House Y tú me contabas Me contabais Que Bueno Que tú te vas El día 14 ¿Verdad? Sí Para El Y Ana se va Pero no al LAC Se va a hacer Una movida Extraordinaria En Puebla Cuéntanos Anda Bueno Mientras Carlos Va a estar En un campo Terminado Gozando Del Caribe Y a mí Me va a tocar Instalar Un sistema De riego En un campo Nuevo Que viene En Puebla México El pueblo Donde está Se llama Atlisco El campo Se llamará Cola de Lagarto Ya estamos Moviendo tierra Ya lo estamos Trabajando Va a estar Esperamos la inauguración El otro año Hay mucha Expectativa Por este campo Es un área Muy rocosa Muy boscosa El área Creo que va Que tiene unas listas Fenomenales Está justo Acuera de la ciudad De Puebla Y nada Yo hago las instalaciones De los sistemas De riego Y pues con mucho orgullo Voy a estar ahí Y espero próximamente Poder mostrárselos también Tal vez podemos hacer Algún enlace Ahí les muestro Cómo es un campo Antes Que lo vean Ver lindo Donde ustedes pasean No Hay mucho trabajo antes Sí Eso estaría bien Sí Cuando has dicho Que te vas Entonces ya mismo Al mismo tiempo Que Carlos Hoy el domingo Por la tarde Noche A Ciudad de México Manejo a Puebla Y lunes 14 Ya estoy haciendo El training Para los instaladores Desde el sistema De riego Son cuatro días Vale Pues a mí me parece Buena idea Que charlemos Y hagamos un programa Sobre ellos ¿Parece? Sí Sí Tú estás llegando A Dominicana No Ella nos habló También De la Feria Golf En México Sí Esta es la segunda edición Que se hace Un México Golf Show Gracias a Dios Se da Se da en el club De la Hacienda Es el mismo Donde fue el año pasado Está en el Estado De México Ciudad de México Acuera de la Ciudad De México Será la misma Semana Que el México World Championship Sí Se da la misma Semana Lo único que se da Lunes y martes Este evento Esto se hace Con la finalidad De que muchas personas Que viajan Al torneo Tengan que viajar También al evento O si solo viaja Al evento Pues que se quede También a ver el torneo Y haya Pues apoyo De ambas organizaciones Lo cual se me hace Perfecto Los mexicanos Tienen la facilidad De viajar Para todas estas cosas Son 340 campos Entonces si logramos Que la mitad De esos directores Vayan Al evento Al México Golf Show Estamos hablando Que ciento y pico De directores De golf Estarán En el En el Championship Lo cual es algo Fenomenal Que se Fomente este Este tipo A nivel Federación Y a nivel Asociación De superintendentes 340 campos En México Si solo en México Ya hay 340 campos Solo en México Que barbaridad Bueno Si es Un potencio Un potencio Evidentemente Pero ellos Invitan A otros países A que participen También Invitan a otros países Lastimosamente El año pasado Creo que solo fue Un representante De Guatemala Aparte de mí Que estuve ahí O sea Campos Creo que estuvo Dominicana Nicaragua Y Colombia Pero Es la industria Del golf O sea Para Todo lo que es La industria Y Campos Ahí en México Golf Show Integra Ambos Te comento Está organizado Por la Federación Mexicana Y por la Asociación De Superintendentes Se trata De que Están trabajando Muy unidos Hay mucho apoyo Entre ambos Ambos presidentes Están en una Comunicación constante Es algo muy Muy interesante De ver Jorge Robleda Y su equipo Están haciendo Una Una Fenomenal En la Federación Yo lo sigo mucho En el Twitter Y son muy activos Son muy activos Tienes que conocer A Betty Betty es La Los jóvenes Muchos Torneos Para niños Están muy bien Organizados Yo creo que Una de las federaciones Más fuertes Que hay en América Es la Federación De México De Colombia De todas maneras La proporción De campos Para un país De 150 millones De habitantes Es pequeña Es claramente El turismo Es aún pequeña Pero aún ves Que es un mercado Enorme A donde voltees A ver Hay crecimiento La península Baja norte Y baja sur A donde voltees A ver Están construyendo Un campo Y lo están renovando El trabajo Ahí es bárbaro No se da basto Sí, sí, sí Gracias ayer Sí, bienvenido es Quiero decir Para todos Los que están en la industria Por una y otra parte Porque además Se mueven viajes Se mueven No solamente Mano de obra Y pelotas de gol Se mueve todo Todo Todo, todo Es el mismo Pienso que básicamente Es el turismo Lo que hace Que el gol Se desarrolle mucho En México Por el tipo de turismo Que ellos tienen Sí Bueno, pues oye Hacemos una conexióncita En función de donde estés Carlos todavía No me ha comunicado Si va a ir al World Championship Porque este hombre Está viajero últimamente Ya me dirás Qué salidas vas a hacer Este año Amigo mío Yo voy a estar En el Championship No, no Si no Evidentemente Ya me está entusiasmando La corresponsal La tenemos en Ana Bueno, pues Yo creo que dejarlo ahí Porque tenemos Tiempo suficiente Hemos hecho el primer programa Del año Hemos tenido bastantes Peripecias Para conseguir Conectarnos Ya han visto Que ha entrado Y ha salido Alejandro No, no es Peripecias 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 Exacto Alejandro Peric Ha entrado Y ha salido Y los ha costado Un montón También Ana Ha tenido muchísimos problemas Porque había perdió La cuenta Se le ha montado Un lío Porque ya no utiliza Skype Utiliza FaceTime Que es la opción Mac iPhone Y etc Pero bueno A pesar de todo Aquí estamos Lo hemos conseguido Hemos grabado un programa Yo tengo que mencionar A alguien Deprisa Me queda algo Que tenga que mencionar Que si no Luego no me pagan Dios mío de mi vida Y comemos de esto No En principio Solamente Mencionar Dos pequeñas cositas A Chema Escudero Que muchas gracias Por la ayuda Chema Pepa Gómez En Guadalajara Está haciendo una labor Con nosotros Estupenda Mi negocio web Que lleva las redes De Artenogal De Río Cerezo De Guadalpín Manús De Green Sire Y de muchos otros Merece la pena Que visiten Mi negocio web Por último Soy golfista Que Rodrigo Podría haber estado aquí Pero al final No ha podido venir Que estuvo en el anterior programa Rodrigo Camargo Que va a sacar revista En breve En breve La edición primera del año Y por cierto Tengo que escribir un artículo A todas prisas Que se me había olvidado Soygolfista.com.co Ustedes se registran En esa página web Y les llega a su casa Señora Muchísimas gracias Cuento contigo En más programas Te has brindado a ello Y acabamos de hacer Un fichaje estrella Para el 2019 Muchas gracias Muchas gracias Y además Que se mueve Por toda Latinoamérica Sí Es un honor Y con muchísimo gusto Y orgullo Les voy a ir mostrando Cómo ha ido Cómo va creciendo La industria Cómo nos movemos A nivel industria Para ver El producto final Que es lo que ustedes juegan Claro Bienvenido es Que merece Merece mucho la pena Carlitos Tú la semana que viene Ya Estás No La semana que viene Todavía no La siguiente Estás allí El 14 lunes Organizamos entre los tres Para ver Qué tipo de conexión Se puede hacer Incluso hacer un programa Cada uno En un sitio distinto Como ahora Bueno yo no Yo estaré también aquí Qué triste Yo no me voy a mover Qué envidia me das El frío Bueno agradecer a Ana La verdad agradecer a Ana Porque Mucho que nos aporta Esa otra parte Otra cara del golf Que no es la parte Solamente del juego Sino la parte De la industria Lo que Y lo que yo siempre Le comento a mis amigos Porque a veces Como no Acá en Panamá El golf no No se ha visto nunca Como industria No Es más Se ve como una elite Todavía Pero ver los millones Que produce el golf Al país Pues Eso es lo importante Que se vea como una industria Que genera la infraestructura Exacto Los pueblos El nivel de vida De todos Las personas Que viven En el trabajo Radical Para bien De muchísimas maneras El desarrollo Que lleva el golf A cualquier comunidad Es increíble Yo lo he visto Con mis ojos Así es Eso es lo importante De la participación de Ana Gracias Ana Pues Darte las gracias Yo también Esperar Y contar con vosotros Para dentro de unos días Y señoras Señores Gracias por estar ahí Acuérdense de dar Like Que me lo está diciendo mi hija Que ya tiene Que como lo descuidemos Va a tener más seguidores Que nosotros En Youtube Que ya si lo hace No Pero bueno Es que este es un mercado Muy especial El nuestro del golf Es muy bueno Pero oiga Por favor Suscríbase Y dele a la campanita Y así cuando hay un Un programa nuevo Enseguida le aparece En su correo Y le dice Que ya lo puede ver Y Eso para Youtube Cuídense Volvemos Muchísimas gracias Y hasta el próximo programa Que será Sin ir más lejos Mañana Chao Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete al canal! Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Cabanillas Gold 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla arroba Century 21 punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co W W Punto SoyGolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar